Volvemos con más ABC Rural Como ha aumentado la producción porcina en el Paraguay, mucha gente nos llama y nos consulta cómo se hace la preparación de cerdas para la aparición. Este es un trabajo que ABC Rural hizo con una profesional que sabe mucho del tema, que es la doctora Beatriz Villalba, que nos va a hablar de la preparación de cerdas para la aparición. Estamos en la granja Beatriz, preparando una hembra para entrar en la sala de parto. Esta hembra que estamos viendo ahora es de la raza Larch Durox. Tenemos varias razas, Durox, Lash Roy, Pietrain y Landraza. Lo primero que estamos haciendo con ella es ver las fechas de aparición. Esta hembra la bañamos así rústicamente en la forma que el productor tenga, así con regadera, puede ser con una manguera, con agua, pero siempre usando el cepillo y el jabón. Luego se la baña comenzando desde la cabeza, la pierna, entre pierna, la parte de las tetas de la vulva, con agua y jabón. Bien bañada, bien cepillada. Esto también requiere que esa hembra tenga un relax con el baño. Yo siempre digo que es como una hembra o una mujer comparando que va a entrar a la sala de parto. Luego le damos un buen desinfectante con piretroide. También el productor tenemos que tener lo necesario. Los materiales a usar, tener una tijera con guantes. El productor tiene que usar siempre guantes para manejar los lechones, porque esta hembra es un capital del productor. Aquí comienza la fábrica de nuestra producción. Entonces debemos de tener guante corto, siempre usar un guardapolvo, guante largo por si haya una distocia, es cuando hay un tranque de los lechones, porque estos son multipara. Entonces tenemos que estar preparados. El productor paraguayo necesita de la formación científica adaptada en nuestro país, con nuestro clima y con la gente con quien vamos a trabajar. Nuestra misma gente debemos de enseñarle cómo hacer estos trabajos para que puedan salir de una forma que nuestro capital pueda multiplicarse. Por ende, es listo siempre de tener todos los instrumentales dedicados para ese momento del parto. Tener una tijera para cortar los colmillos, la marca de oreja, una pinza larga, hilo para cortar el ombligo, un escarpelo, tintura de iodo, algodón, toalla. Todos estos elementos a usar, porque el productor tiene que estar preparado en el momento del parto, así como un bebé que va a venir al mundo, porque cada lechón cuesta plata. Estamos hablando de material económico, no afectiva. Tal es así que queremos confundir en el sentido de que es un lechón, no. Un lechón que viene al mundo para darnos carne, darnos la proteína que necesita el hombre. Por eso el productor paraguayo tiene que preparar bien esa carne que va a disfrutar el pueblo paraguayo en su mesa. Tal es así que estas tecnologías que ustedes están viendo es bien rústica. La paridera es de madera, adaptado a nuestro medio económico, con las medidas necesarias para que ese animal esté en su confort en el momento del parto. Tal que las medidas para los escamoteadores de los lechones, para que no sea aplastado, tiene que ser la medida también exacta. Se necesita un comedero, lo que ustedes están viendo, un bebedero, porque el animal toma mucha agua. Es decir, que el productor paraguayo tiene que tener una infraestructura de aparición y tiene que tener el 80% del medio económico para la alimentación. Una planificación buena para que el animal esté en su confort, en alimentarse adecuadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!